Hola, ¿tienes unos minutos? Unos. Esta vez creo que igual tienes un poquito más de tiempo en casa, así que te propongo un plan. Diez acciones que puedes hacer por tu marca personal desde tu propia casa. Primera acción, leer libros. Y aquí te presento tres libros. El primero es la marca, marca CEO y embajadores de marca de Cristina Mulero. Un libro que tuve la oportunidad de leer hace un poquito antes de publicarse. Me lo envió Cristina, todavía en PDF como borrador, y la verdad es que me pareció magnífico el trabajo que hizo. Todo el mundo piensa que la marca personal es algo para autónomos, para freelancers, etc. Y Cristina demuestra en este libro la utilidad práctica que tiene el personal branding aplicado en organizaciones, tanto desde la cúpula, los grandes ejecutivos, como desde los directivos intermedios, grandes embajadores de la marca y generadores de confianza. El segundo libro de Víctor Gai Zaragoza es El camino amarillo, un libro sobre storytelling. Un libro magnífico, un libro para disfrutar lo. Siete pasos para tener éxito contando una historia. O contando tu propia historia. Tú eliges qué historia cuentas. La verdad es que conocí a Víctor hace unos años cuando presentó su primer libro, Filosofía rebelde. Y este libro me sorprendió tanto como el primero. Y además estuve en su taller de storytelling. Y la verdad es que, magnífico, una gran experiencia y un antes y un después. Y el tercer libro es un libro en una coordenada muy distinta, que es Monetizagram, de Pedro Rojas, alias Senior Manager. Todo lo que se necesita saber para sacarle el mayor partido posible a esta red social que está en auge, que es Instagram. Bien, segunda clave. Leer libros digitales. Los mejores e-books. Y aquí te propongo el primero. Queda más gratuito. El e-book con lo mejor de 2019 de Soy Mi Marca, que se llama Deja fluir tu talento. Prorrogado por Eleanor Knight. Hay varios autores. Y lo puedes obtener en descarga gratuita en el propio blog de soymimarca.com. El segundo. Y aquí barro para casa. Este es un libro que recoge lo mejor y lo peor también del Personal Branding 2019, junto a las tendencias 2020 en Marca Personal. Lo puedes encontrar en mi propio blog, www.guillemrecolons.com, de forma gratuita. El tercero lo editaron Claudio Ignacio y Andrés Pérez Ortega. Y se llama Workbook de Marca Personal. Y se llama así porque es un libro de ejercicios, básicamente. Ellos lo llamaban el primer libro práctico de Personal Branding. La verdad es que es un libro que tiene un pequeño coste, pero comparado con su valor, la verdad es que es muy rentable y vale mucho la pena que lo puedas leer desde casa. La tercera acción para hacer en casa es estudiar online. Y esta vez te propongo un curso que acaba de salir nuevo de la Universidad de Vic, que se llama Personal Branding Strategy. Los profesores somos Elena Casas y yo, y es un curso que a diferencia de un máster o un postgrado es un poquito más ligero. Se puede hacer en menos de un mes, durante el mes de julio, se va a cursar durante el mes de julio de 2020. La preinscripción ya está abierta y tiene un coste bastante bajo de 235,5 euros, que comparado con un postgrado o con un máster, como puedes ver, es mucho más asequible y razonable. Y está en castellano, muy recomendable. Vale, cuarta acción, comprobar tus habilidades de venta digital. En este caso es Alex López, quien nos propone un test muy interesante que se llama Digital Selling. Se puede encontrar en su web, que es digitalselling.es. Y además del test, que mide siete parámetros para reforzar nuestra marca y ser mejores conectores y mejores vendedores en las redes sociales, además del test, se pueden encontrar diversas píldoras de conocimiento que tienen un gran valor dentro de esta web, entre los cuales puedes encontrar autores como David Tomás, Xavi Escalés, Felipe García Rey, mi amigo Joan Clotet, un tal Guillem Recolons, Laura Fernández, Estefan Morel, Noelia Sánchez, Alex Rovira, Eva García Ruiz, mi amiga Arantxa Ruiz y mi buen amigo Alex López, creador de la plataforma. No os la perdáis, digitalselling.es. Bien, quinta acción, mejorar tus redes sociales. Es un momento también para decir, oye, ¿cómo están mis redes y de qué manera puedo mejorarlas? Por ejemplo, esa fotografía que tienes todavía de perfil en que sales todavía con el vestido de la primera comunión sería el momento de cambiarla y de actualizarla, ponerla al día. Pero lo mismo, tu biografía, tu propuesta valor, analizar tus palabras clave, en fin, y todo lo relacionado con contactos, networking, hacer un poquito de limpieza, no es el sentido de sacar a nadie, sino de decir, oye, ¿quién me falta aquí? ¿Y qué personas no están realmente interactuando conmigo? ¿Por qué no están interactuando y realmente si las necesitas tener en tu red? Esta es la pregunta que hay que hacerse de vez en cuando, ¿no? Vale, sexta acción, mejorar la salud de tu marca. Y aquí os propongo un magnífico vídeo TED de Paula Fernández Ochoa que presentó el año pasado en TED de Chample 2019. La verdad es que el libro, perdón, el vídeo en este caso, versa en cómo hacer un ejercicio completo en solo 10 minutos y con muy poquito espacio. Ella tenía una alfombra roja de apenas metro y medio de diámetro y con eso tuvo que hacer una serie de ejercicios que dejó boca abierta a todo el mundo. En el post os pongo el enlace al vídeo para que podáis verlo, pero la verdad es que es muy interesante. Nadie dice que no se puede hacer ejercicio desde casa. Bien, séptima acción, suscribirte, a blogs. Desde luego sería difícil hacer una lista con todos los blogs que yo estoy leyendo y recomendando, pero en el post lo intento. Aquí os puedo destacar alguno. Primero sí como blogs de autores colaborativos tienes Soy Mi Marca, quizá uno de los más antiguos. Después tienes el de Integra Personal Branding México, tienes el de Mordán Logo de Paula Fernández Ochoa, que también hay varios autores. Y luego ya a nivel individual hay gente que es obligatorio seguir como Andrés Pérez Ortega, como Neus Arques, Historias de Cracks, que es el blog de Arantxa Ruiz, David Barreda, Eva Collado, Xavi Roca, Elena Arnaiz, Claudio Ignacio, Pablo Adán, Branzai y muchos más que tenéis en el blog, por no extenderme aquí. Octava acción, ver vídeos. Y aquí os propongo ver vídeos de marca personal de todos los colores, de todas las tipologías de todos los autores. ¿Y por qué? Porque os propongo entrar en el canal de YouTube de Personal Branding Lab Day, el congreso de marca personal. Y ahí encontramos más de 100 vídeos de muchísimos autores y muchísimas horas de vídeo, con lo cual es difícil que no puedas encontrar un contenido ahí que no se ajuste a lo que andas buscando. Bien, novena acción para poder hacer en casa, escuchar podcast. Cuando las pantallas ya te han cansado, ya no puedes más de leer, no puedes más de ver pantallas, el podcast es una buena solución para poder escuchar cosas interesantes. La verdad es que en marca personal tenemos una asignatura pendiente ahí, no estamos todos los autores todavía en eso del podcast, esperemos que esto se resuelva este año 2020, pero una de las pioneras fue Mireia Trías, a la que os recomiendo seguir y poder seguir sus podcasts. Y también TED en español, por ejemplo, interesante, aunque no sea estrictamente de marca personal, se aprende muchísimo y te ayuda a cambiar algunos hábitos interesantes. Y luego, en cuanto a plataformas, pues tenéis muchísimas. Tenéis desde Evox, Spotify, el propio iTunes de Apple, en fin, me extendería, pero quiero decir que el podcast es un formato que realmente está pegando fuerte y va a pegar todavía más. Y último, Vercir en casa. La número 10 es Vercir en casa, ya que no nos dejan salir, no nos dejan ir al cine, pues la verdad es que tenemos la oportunidad de, en fin, no podemos tener todas las plataformas, pero entre Movistar, Orange, Vodafone, Yoigo, Netflix, HBO, Disney, Apple TV, más los DVDs que tengamos en casa, más alguno de aquellos antiguos, VHS, si os acordáis, pues ahí tenemos mucho para ver, sobre todo clásicos. Yo creo que sería bueno repasar los clásicos. Aquí os he puesto un clásico, que es Apocalypse Now, un título que quizá no es muy bienvenido para el momento que estamos. Pero bueno, en cualquier caso, ahí os dejo con estas 10 recomendaciones, 10 acciones que puedes hacer por tu marca personal desde casa. Si se te ocurre alguna más, te espero en mi blog. Venga, nos vemos la semana que viene.